¡Suscríbete al canal! ¡Reacción en directo, eh! Hace tiempo el anuncio de Wild Rift en octubre Les hemos enviado apoyo, entusiasmo Vale, el equipo ha trabajado muy duro en todos los elementos del juego Se están centrando en diseño de campeones Vale, vamos a ver, nos van a hablar de cómo tratan a nuestros campeones favoritos en Wild Rift Vale, aquí tenemos un gameplay de V Vale Básicamente nos dicen que están intentando que se mantenga la esencia De los campeones para que molen igual, vale Tanto si somos veteranos como nuevos jugando a esto Campeones como Ziggs, Nami o Oriana Pues son muy parecidos, vale, a como se juegan en el ordenador Pero... Qué guapos Ziggs, por cierto, ahora todo esto lo vamos a analizar, eh Muchos campeones son casi idénticos Pero con el cambio de las nuevas plataformas hay que hacer ciertos ajustes Y hay ciertos campeones que van a tener que modificar, vale Entonces, por ejemplo Dicen que convierten las habilidades pasivas en activas mantiendo la esencia del campeón Eso es lógico, vale Porque hay pasivas que son full necesarias en los campeones Si no, no tienen sentido, vale Aquí, por ejemplo Si pulsas, aumenta temporalmente la velocidad de ataque Vale, es bastante interesante Todo esto lo vamos a analizar ahora, vale También vemos que era muy difícil utilizar algunas habilidades Apuntando con los joystick Eso es cierto, porque yo jugué ari Cuando probé el juego Jugué ari y me costaba un poquito Eso es cierto, vale Entonces, bueno Van a hacer adaptaciones en ese sentido también Refuerzan algunas habilidades icónicas y sale Lux, vale Que puede llegar desde un lado del mapa hasta el otro No me lo puedo creer O sea, lo habéis visto, ¿no? A la vez que yo Necesitamos más tiempo antes de pasar a las siguientes pruebas Vale, ok No descarguéis nada Que no sea oficial Todavía no hemos publicado nada Entendido Seguimos trabajando durante Wild Rift Así que no esperéis novedades en un tiempo Ok, esto quiere decir Ahora vamos a interpretarlo, vale Volveremos más adelante con más progreso De parte de todos los que trabajamos en Wild Rift Gracias por el apoyo Y hasta la próxima Vale, y nos sacan un Blitzkran aquí para despedirnos Bueno, básicamente, ¿qué quiere decir esto? Pues esto, mira Voy a quitar esto Vamos a poner a Fiora Que me gusta más ¿Qué quiere decir esto? Básicamente lo que quiere decir es Primero Bueno, ahora lo vamos a volver a ver Interpretamos todos los cambios y ajustes en campeones que han salido, vale Pero primero Lo que nos han dicho al final Quedaroslo muy claro Wild Rift no va a salir en las próximas semanas, vale Probablemente tampoco en los próximos meses Es decir Están trabajando para que sea el juego definitivo Y así va a ser Cuando salga va a ser brutal Pero es cierto que nos metieron mucho hype en octubre Y desde entonces no hemos sabido nada, vale Con lo cual es que literalmente Pues ¿qué pasa? Se pierde el hype o algo así Entonces este vídeo mantiene el hype Eso es cierto Y nos enseñan cosillas nuevas Y nos están enseñando cosas de adaptación de campeones Voy a volver a poner esto Porque he visto cosas en concreto Que me he callado Pero me ha parecido guapísimo, vale Bueno, esta parte me da un poco igual Pero la verdad es que tal y como lo tengo configurado No la puedo pasar hacia adelante Vale, lo que quiero ver son las habilidades exactamente Porque lo de Lux al principio He dicho ¿Por qué me ponen a Lux? Pero luego me he dado cuenta Que es que está tirando la habilidad Desde un lado del mapa hasta el otro, vale Y lo que ha dicho de ajustes de campeones Sí me parece interesante Mirad, aquí vi Entra con la Q evidentemente Tira la R Castea la R Y vale, le da las botas y todo eso, vale Aquí con Shibana es exactamente igual, vale Gameplay con Vayne exactamente igual Y con Yasu vemos que es un gameplay exactamente igual, vale Lo que dice que se mantenga la esencia de los campeones En este caso evidentemente se consiguen Porque es que se juegan exactamente igual, vale Aquí tenemos un ejemplo de lo que hacen Ziggs, Nami y Orianna con las R's, vale La Olita, la Bombita Y la R de... Pues en este caso de Orianna Que no sé cómo se llama, vale Y tenemos aquí Camille, vale Que se juega de manera casi idéntica La Flecha de Ashe Que se va a poder dirigir Como sabéis, vale Es un poco más ancha La W de Ashe Y ahí como habéis visto Vale, aquí tenéis Twisted Fate Vale, que nos enseñan un poquito El tema de De la E y la pasiva Y todo eso, vale Aquí lo estáis viendo Cómo trabaja con los ataques básicos Y demás, vale Cómo adaptan la forma de jugar O sea, básicamente lo que van a hacer Es que quieren mantener La esencia del campeón Les parece súper importante Por una parte Y por otra parte Hacer más fácil Que ciertas acciones Se puedan seguir realizando Por lo tanto Habilidades pasivas Que no son trabajables De ninguna manera En plataformas móviles Las tienen que convertir Un poco en activas Con lo cual están adaptando Ciertos campeones Como por ejemplo Es el caso de Annie Vale Los redobles de Miss Fortune Ha dicho también Vale, efectivamente Vale, no tienes que tener visión Y demás Por lo que he visto ahí Y la de Redelux Que literalmente es que la tira Desde un lado del mapa Hasta el otro Y está matando a Fiora Vale Así que bueno Básicamente Lo que quieren es que les demos feedback Que sea el de Trindamere Usándose un mapa Lo que quieren es que les demos feedback Sobre esto que están haciendo Si os parece adecuado Si os parece que es pasarse de la reya Y que los campeones Deberían tener las cuatro habilidades Igual que en el LoL Mirad yo honestamente ¿Qué quieres que os diga? Lo que creo que interesa Es que se adapte El máximo posible La plataforma Para que el máximo número De jugadores Tanto nuevos Como los que Ya jugamos al LoL Pues bueno El máximo número Serían los nuevos ¿Vale? Y los que ya jugamos al LoL Podamos disfrutarlo De una manera más óptima ¿Vale? Con lo cual creo que Cualquier tipo de adaptación De campeón Es completamente necesaria Así que en este caso 10 de 10 Para Riot Games Aquí Me parece una idea Buenísima En mi opinión ¿Vale? Pero vosotros Decid lo que os parece En los comentarios Porque a lo mejor Yo que sé Os quitan una habilidad De un campeón Main Que es vuestro main ¿Vale? Os quitan una habilidad Que os parece Completamente imprescindible ¿Vale? Voy a quitarle Bueno no voy a dejar el sonido Da igual Os parece completamente imprescindible Y se cargan el campeón ¿Vale? Así que bueno Decidlo en los comentarios ¿Vale? Yo creo que se entiende Que básicamente Si quieres adaptar Un campeón De una plataforma A otra Pues tienes que hacer Ciertos ajustes ¿Vale? Porque si no Va a quedar un poco clunky Por decirlo de alguna manera Lo que está claro Es que en el gameplay Que nos enseñan Se ve Como estáis viendo Como el juego más Es mejor en general Tiene mejores gráficos Es más brillante Los campeones Se mueven menos clunky ¿Vale? Tiene más dinamismo No sé En general Se nota que es un juego nuevo Está perfectamente optimizado También Eso os lo digo yo Por si no os acordáis Yo lo jugué Hace unos meses ya Me lo dieron a probar Y lo jugué En un móvil del año 2015 Por ello querían demostrarme ¿Vale? Que básicamente Este juego Se va a poder correr En la mayoría De dispositivos móviles Sin ningún problema Es decir De verdad Creo que están haciendo Un trabajo extraordinario Y sí Todos tenemos mucha prisa Ya para terminar este vídeo Que tampoco quiero que se alargue Todos tenemos mucha prisa Porque esto salga ya Cuanto antes Y nos gustaría poder jugar Ya esto mañana Y de hecho tú ves el gameplay Y dices Joder ¿Me puedo echar una partida ya? De hecho yo cuando jugué Os digo Ya estaba listo Para jugarse un arranque de eso Pero quieren hacerlo perfecto Entonces yo creo chicos Que en este caso Tenemos una oportunidad De hacer algo completamente único Creo que este juego Va a reventar absolutamente todo No solo en China Sino en el resto del mundo ¿Vale? Va a tener más impacto Y va a hacer un meme Con una pandemia actual Pero no lo voy a hacer En cualquier caso Que va a tener mucho impacto Y que vamos a esperar A que lo hagan bien Lo están trabajando muy bien No tenemos prisa No son Blizzard Es decir No van a tardar 3 años Tranquilos todo el mundo ¿Vale? Pero tampoco va a estar aquí Mañana ni pasado Ni la semana que viene ¿Vale chicos? Así que paciencia Dad todo vuestro feedback En los comentarios Todo lo que se os ocurra Escribidlo abajo Porque todo esto Lo leen ellos Como sabéis Y poco más chicos Yo tampoco quiero largarme mucho Así que nada Cierro aquí el vídeo Espero que os haya gustado mucho Un saludo Y hasta el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!